ok este es el vídeo 862 del curso de python seguimos adelante en el vídeo anterior logramos crear esta interfaz digamos la primera versión listo la idea es acomodar el layout entonces hay una cuestión y es que este framework es relativamente moderno y qué pasa si a chat y piti le decimos lo siguiente que sabes acerca del framework y hay flet para python esperemos la respuesta hasta mi última actualización en septiembre de 2021 no existe un framework llamado flet para el desarrollo de interfaces de usuario en python existen otras opciones de framework como tecinter paiki piki viva y gai etcétera pero flet no es uno de ellos en resumen hasta esa fecha el framework flet no existía entonces pues sencillamente no le podemos preguntar a chat y piti cómo organizar una interfaz o una interfaz con flet para que nos dé resultados viables debemos apoyarnos en la documentación entre los controles bueno estamos en los de tipo layout con la hacemos esto de tipo button está el filet botón aquí está un ejemplo me interesa más ese tipo de botón el filet botón para el para cada uno de los botones y entonces vayamos aquí el código filet botón sería el texto el evento con un clic un clic que sea consultar esa función no existe aún con aquí le podemos decir un clic consultar esta función la podemos crear aquí tiene un evento y lo que vamos a hacer por el momento es que imprima el texto consultar vale tan 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 ejecutamos ahí está el botón damos clic en el botón consultar y observemos que en la terminal se imprime el mensaje la idea sería leer ese contenido pero antes de avanzar tratemos de organizar esa interfaz para que ocupe el ancho disponible de la ventana entonces a ver de aquí que nos podría servir de layout este stack solamente hay una imagen ahí tan 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 esta es la organización de elementos y nosotros en el código lo que tenemos es una fila en donde se agregan esos elementos nada más el row el row que propiedades tiene más abajo en la imagen auto scroll space y el control sin error de fall de fall value is 10 virtual pixel y está tan tan grab on the scroll entonces seguramente ese atributo spacing spacing is applied only when align many steps to start and or center a mi me gustaría que las filas ocupen que las columnas ocupen un un que ocupen el espacio disponible que hay en la ventana que sea adaptativa responsive row a ver este responsive row está interesante vaya entonces en lugar de agregar un row común y corriente agregamos un a ver vayamos al código un responsive row a ver qué tal se comporta esto queda de esta forma pero a nosotros nos gustaría que cada elemento ocupara o sea que los tres elementos queden en la misma fila a ver vayamos al código responsive row container container como queda esta interfaz es lo que queremos tal cual como se comporta aquí entonces agregamos un responsive row este pw que es text ah ok ahí dentro tiene que ir un container entonces copiamos esto son tres si lo pegamos como el content del respond row ahí está este sería el primer control cambiamos el nombre del eft eft arreglemos todo esto aquí sería eft eft listo eft eft luego viene el text field sería aquí y por último el botón entonces quitemos esto y aquí iría el botón a ver si ejecutamos eft listo ejecutemos hay un error dice flt línea 156 otra vez intentamos ejecutar hay un error dice ft línea 137 queda así pero es por las propiedades que tiene actualmente esto del padding no queremos color de fondo acá también lo quitamos eh ta 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 estos son los diferentes tamaños debemos organizarlo small que ocupe el label que ocupe 3 en mediano si digamos de a tercios bueno son en total 12 entonces 4 4 4 o este 3 y este 5 el campo de el a ver a ver a ver a ver a ver bueno por ahora dejemos estos tamaños y los vamos ajustando bien a ver queda así o sabemos que él se adapta no me gusta ese color al último no le quitamos ese color padding voy a quitar el padding 54912 a ver 4 4 12 5 a esto este es el problema el tamaño aquí en mediano en mediano este puede ser 3 6 y 3 el botón en extra large 3 que esto tenga 7 y el botón 2 a ver ahí observemos esto tan se adapta se adapta claro claro que hay mucho espacio entre la url y el campo de texto entonces este señor puede quedar de 2 aumente moleste a 8 a 8 puede ser van 10 y a este señor 2 a este le podemos dejar 1 1 si por el momento ahí vamos cuadrando verdad 7 irían coloquemos le a este 9 y a este botón 2 a este dejemos le 1 8 y 2 a ver así queda no me gusta es el tema del del que del o sea si hay un padding a ver agreguemos si el padding padding 5 como se ve ese padding a ese botón que pasa si le dejamos el padding en 8 a ver que pasa como modifica la interfaz de pronto es el padding a la derecha que le agrega un poco de espacio bajemos dejemos esto en 12 ahí ya queda más o menos frente al botón y a la url a este campo también le podemos dejar digamos en 13 este text creo que tiene un size quizás text size si existe esa propiedad a ver no no existe ahí nos da error entonces busquemos en el framework flat el control information displays text y es únicamente size la propiedad size size así así va quedando y podría quedar un poquito más abajo size un poco más abajo digamos 15 y esto podría quedar en 25 para ir cuadrando si ahí ya va va adquiriendo forma listo hagamos un commit que diga la interfaz ha quedado con un diseño responsivo vale y vale vale subamos esos cambios al repositorio remoto y continuaremos en el siguiente video hasta la próxima ok chévere